el momento físico de Rusia si puede ser, se ha quedado más Mascherano pasó Mascherano, continúa Mascherano muy atrás está Rusia la marca de Sirinov Jense con As, la pared con Jense saca del centro el gringo para sacar como puede Gnacevic el pelotazo, gol 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 de la Argentina llegó el Kun Abuelo recibiendo el rechazo la clavó contra el palo empata la Argentina en la agonía del primer tiempo era merecido algo 1 a 1 con Rusia, el Kun Abuelo que pelotazo metió Abuelo que manera de poner la pelota en un lugar imposible para cualquier arquero la pelota termina rebotando en la parte interna del poste y se mete, veamos el centro de Gnace, vendrá el rechazo allí domina la pelota Abuelo y la toma de aire y allí la mete impresionante el bombazo de Abuelo para estampar el 1 a 1, es cierto que la Argentina había tenido varias chances en esta última parte qué golazo, qué bien le pegó Abuelo y qué empate que le permite a la Argentina irse a descansar tranquila, confiada